No me falte la palabra ni el valor Para poder decirte lo que pienso Y una grieta para que puedas mirar Un corazón que no tiene descanso Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor Y un cielo que se nubla y se llena de rencor Y todo se define dependiendo de un color No sé lo que está pasando y todos los días me preguntan ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde es tu parte? Ella se me olvidó Pregúntate qué es lo que está pasando ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó En realidad no sé lo que pasa Y yo siento que la cosa no va bien En Puerto Rico seis meses Reventaron a cien No se sabe quién es quién Ya nadie dice amén Hay que dejarse llevar Por el que no se vele Que todo está bien Eso era antes Si te tropiezas no hay nadie que te levante En el mundo están pasando cosas involucrantes ¿Y dónde está el amor? El amor de ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? El amor de ella se me olvidó Que no me falte la memoria para contar Lo visto y lo que estamos viendo ahora Ni garganta si es que tengo que gritar Y que la libertad no venga en sueños Ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver Que no me arranquen de raíz Solo se nace una vez Dios mío, ayúdame Y a ver si tengo suerte Y queda algo en que creer Quiero que todo el mundo se pregunte ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y dónde está el amor? Amor de ella se me olvidó La historia jamás cambiará la causa de políticas, de conquistas, de teorías o de guerras La historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor Sin mirar razas, color, nivel social Siempre teniendo en mente que en esta tierra todos somos iguales El señor Franco de Vida El propósito de este llamado es para que renace el amor ¿Y dónde está el amor? Amor de ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? Amor de ella se me olvidó Es simple W8B Franco de Vida Víctor Nassi Nesti El profesor Gómez Sobrepasando los límites musicales Día a día demostrando que No hay límites en la música para nosotros No hay límites en la música para nosotros No hay límites en la música para nosotros